Navidad 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 Por aquí venimos, por aquí venimos, por la vecindad Regalando flores en la Navidad, regalando flores en la Navidad Estoy segura que si llegamos hasta el solar del Copa y Ramón Encontraremos la cantinguita, los platanitos y el buen lechón Pasteles, arroz con dulce y el jugo frío de café dal Y eso ponga a rayar la aurora porque comamos en cantidad Navidad Por aquí venimos, por aquí venimos, por la vecindad Regalando flores en la Navidad, regalando flores en la Navidad Navidad Regalando flores en la Navidad En Navidad siempre alegría, te deseamos amor y paz Porque el rey entre la familia puertorriqueña es necesidad Por eso vamos cantando y echando los lazos de amistad Y aquí llegamos hasta su casa para desearles felicidad Navidad Por aquí venimos, por aquí venimos, por la vecindad Regalando flores en la Navidad, regalando flores en la Navidad Como cantando en la Navidad grupo Agustinanta Barcelona Ley En Gracias por ver el video.